En la Feria del Libro para Leer en Libertad se presentó el profesor del taller de oratoria de la UAM, Luis Ortiz Salgado, en compañía de sus alumnos Marisol Darinka Ramírez y Óscar Martín Cortés, quienes a manera de improvisación estructuraron un discurso sobre el tema ¿Por qué con un libro no? y la guerra tecnológica. Por un lado, Darinka Ramírez exhortó a la comunidad universitaria a retomar la lectura con textos de su propio interés, mientras que Martín Cortés enfatizó que el éxito no lo alcanzamos superando a los demás, sino a uno mismo, desde una perspectiva de humildad ante la globalización.